¿Cómo se va a desarrollar este programa? Si esta persona todavía no tiene pared y solamente tiene el boceto, nosotros le podemos ofrecer a través del registro que contaba Manuel, que se está generando en el área de juventud, se le puede ofrecer alguna pared para desarrollarlo. Si no, necesitamos justamente la pared con la autorización del privado que permite que su pared sea puesta en práctica para este mural. A partir de allí se va a inscribir en el registro como proyecto de mural y nosotros le vamos a otorgar la pintura y el seguro de accidentes personales para aquellos artistas que van a desarrollar la obra. Una vez que tengamos las paredes pintadas, que esto va a ser en el marco de Semana Santa, donde muchos artistas van a aprovechar a utilizar ese fin de semana largo como propuesta artística. Y eso también va a estar acompañado de eventos artísticos de modo musicales, de modo que apuntales justamente a la obra artística y que podamos transitar durante los cuatro días de Semana Santa por un San Rafael que en distintos espacios está siendo muraliado, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, la primera parte del concurso tiene que ver con esto, con presentar proyectos. Estos proyectos van a ser preseleccionados, aquellos preseleccionados les vamos a poder otorgar la pintura para que desarrollen su obra, la pintura y los materiales, pinceles, rodillo, brocha, para que puedan desarrollar los murales.